En la actualidad muchos materiales son demasiado rígidos, como por ejemplo la madera, el hierro y una diversidad de minerales, todos ellos parecen estar muertos, sin embargo en el futuro podremos encontrar otro tipo de materiales, algunos podrán ser programados para que cambien de temperatura, otros podrán cambiar de textura, otros también podrán ser utilizados en la robótica, acompáñame a conocer 5 tecnologías gelatinosas del futuro. Esfera gelatinosa de agua, este podría ser el fin del agua embotellada, gracias a esta gran innovación del español Rodrigo García, se trata del envase o ojo, cuyo material es biodegradable y comestible, esta es una pequeña membrana transparente llena de agua, algo así como una gran gota, su gasto de producción es de solo 2 céntimos y produce 5 veces menos emisiones de CO2, además requiere 9 veces menos de energía, esta podría ser una gran alternativa frente a millones de botellas de plástico, las cuales se usan y se desechan cada día para el consumo de agua, ojo está hecha de algas y cloruro cálcico, y para beber el agua solo tendrías que romper la esfera y luego sorber el agua en su interior, además la membrana es comestible, por lo que tienes la opción de comértela o desecharla, esta membrana puede degradarse fácilmente en menos de 6 semanas, actualmente se comercializa para eventos al aire libre, donde el consumo masivo de botellas de agua es frecuente. Refrigerador gelatinoso Seguro ya estás cansado del aspecto clásico de los refrigeradores hoy en día, además de su alto consumo de energía, pero todo eso cambiará en el futuro, el biorobot refrigerador será el siguiente paso, este aparato utiliza una sustancia similar al gel y está hecho de biopolímeros que hacen todo el trabajo, los alimentos se quedarán suspendidos enfriándose hasta que los necesites de nuevo, el autor de este diseño menciona que esta tecnología utilizará biorobots para conservar los alimentos, además el gel utilizará bioluminescencia generada a bajas temperaturas, por lo que solo será necesario el uso de energía para el funcionamiento de su panel de control, consumiendo un mínimo de energía en comparación con los refrigeradores de hoy. Aunque parezca increíble, este concepto no es nuevo, en 1930 Albert Einstein patentó un refrigerador que funcionaba sin electricidad, también existen técnicas para conservar alimentos frescos que se conocen desde hace decenas de años y que no consumen energía para su funcionamiento. Robots gelatinosos Los robots fabricados con acero o alguna otra aleación de metal es lo primero en que pensamos cuando hablamos de robots, esto podría cambiar con los nuevos materiales y métodos de fabricación que impulsarán otro tipo de robots con mayores ventajas. Estos nuevos materiales son flexibles y elásticos, llamados elastómeros, y son capaces de ondular, reptar y deslizarse en diversos entornos, utilizando al mínimo las partes rígidas. Estos robots están basados en la estructura y motricidad de animales como los pulpos, calamares, gusanos, murciélagos, entre otros. Un polímero de aspecto gomoso llamado hidrogel está formado casi en su totalidad por agua, siendo casi transparente y muy flexible. Será bastante útil para fabricar robots articulados, como los octópodos y medusas desarrollados por el MIT. El hidrogel también es un material biocompatible, por lo que tendrá aplicaciones médicas y podría servir para manipular tejidos durante intervenciones quirúrgicas. Otro avance en este campo es el desarrollo de robots de entre 5 y 3 centímetros de longitud, fabricados con gelatina que se puede ingerir. Estos robots están pensados para aplicaciones médicas, realizando exploraciones intestinales, además de transporte de medicamentos a zonas concretas. Sin embargo, este tipo de robots aún se encuentran en sus primeras fases de desarrollo, pero en el futuro llevarán a cabo tareas médicas más complejas, además de pequeñas operaciones directamente desde el interior del cuerpo humano. Ropa cultivada Imagínate que un día puedas cultivar tu propia ropa a partir de microbios en tu propia casa. Los materiales como el algodón o tejidos sintéticos podrían quedar en el olvido. En vez de ellos podríamos utilizar desechos de azúcar, té verde, levadura y bacterias. Esta iniciativa viene gracias a la diseñadora de modas, Suzanne Elizabeth Lee. Para lograrlo utilizó la misma receta para hacer kombucha, una bebida milenaria de Japón, que se prepara con té azucarado fermentado con una colonia de microorganismos. Los hongos y bacterias crean un cuerpo gelatinoso, logrando una simbiosis bastante eficiente. Para la elaboración de la ropa se seca la capa gelatinosa, formando algo muy parecido al cuero vegetal. El trabajo posterior es el diseño y la confección de la prenda. Para dar color se puede añadir tintes vegetales. El único inconveniente es que el tejido resultante, por el momento, no es hidrófago. Por el contrario, puede absorber el agua haciéndose cien veces más pesada. Sin embargo, la diseñadora está en búsqueda de una forma de ingeniería química para producir nanofibras que repelan el agua. Smartphone gelatinoso. Este diseño es conocido como halo y seguramente para muchos ni siquiera aparece un teléfono. Algunos podrían confundirlo con una nave alienígena. Sus diseñadores son Philip Stark y Jerome Olivet. Este dispositivo estará fabricado sobre la base de una cápsula curva de aluminio, siendo una mejor adaptación para la mano. Estará recubierta por una capa de polímero flexible y que a la vez será transparente, envolviendo todo el aparato. Mientras que la mayoría de dispositivos móviles posee un teclado y una pantalla táctil, halo proyectará hologramas y se controlará completamente mediante comandos de voz. Ni siquiera será necesario tocarla para interactuar con los íconos de aplicaciones. Los diseñadores aseguran que será sencillo y fácil de manejar. Este dispositivo tendrá una inteligencia artificial muy poderosa y aprenderá cuanto más le hables, siendo capaz de reconocer tu lenguaje y responder a tus llamadas, lo que resulta muy útil a la hora de escribir información, ya que bastará con solo editarle al sistema operativo. La cámara del teléfono actuará como una especie de ojo, pues no solo tomará fotografías, sino que además será capaz de leer textos, identificar caras y crear hologramas que permitan visualizar la información. Este móvil será capaz de comunicarse con su dueño mediante vibraciones y señales de calor. Además poseerá una cualidad única. Su cubierta semitransparente fabricada con resina natural será capaz de autorrepararse tan pronto como sufra un daño, por lo que no se necesitará ninguna carcasa. Actualmente los diseñadores están buscando la manera de fabricar un prototipo, que tal vez no tendrá todas las funciones que desean, pero al menos quieren mostrar cómo luciría físicamente. Muchas gracias por ver este video. Déjame en los comentarios qué tecnología te pareció más impresionante. Si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte. Un saludo especial para dos mentes, para Agustín y Jenny Llanto. Si deseas que te salude, solo dímelo en los comentarios. No olvides seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.